Al estar muy pensativo y escuchar aquel cantido se me vino el pensamiento de cantarle al que fuera un gran amigo Al estar muy pensativo me salieron estas letras Ustedes dispensarán si no se encuentran bien hechas y al escuchar el corrido no demuestren la tristeza La describí en homenaje al buen amigo ligero Se la dedico a los compas que en vida lo conocieron y sabían que era un buen gallo y nunca conoció el miedo Como un hombre tan valioso se va en una parpareada Y lo separa del mundo alguien que no vale a nada Pero no se mortifique su muerte ya fue vengada En el corral su caballo siempre galopando alegre Extraña mucho a su dueño aunque sabe que no vuelve Por nombre lleva el apache un buen caballo rebelde De guerrero a california un saludo muy sincero Y pa' todito Arizona y pa' todos sus galleros Que conocieron jugando algo en ventura eligero Siempre sus buenos amigos lo vamos a recordar Pedro Pérez que es su hermano nunca lo podrá olvidar Siempre jugando sus gallos sin importarle el rival Adiós escuadras bonitas y amigos de los palenques Y las mujeres bonitas que siempre traen mi mente Adienten un 711 y no se agüiste mi gente